2, 3, 4, 5, la lengua tú también, 6, 7, 8, dale la lengua, 9, 10, dale la lengua, dale la lengua, porque así no me sirve. Ya veo como 20. No, no, no. Porque cambiaron. Dale. La lengua, dale tú, la lengua. Eso. 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Te van a dar otro para que no digas que te dé la oportunidad de que te ganaras el teléfono, porque es un iPhone 14. Daniela. Yo te dije que con la mano no. Tocas, pierdes. Pierdes la plata, pierdes todo. Dale. No puedes tocar. La lengua. La lengua, la lengua. Gracias.